Muy pocos escritores pueden señalar el día y la hora en que decidieron ser escritores. Yo sí. Fue exactamente en el instante en que terminé de leer lo miserable de Víctor Hugo, cosa que hice en medio de un mar de llanto. El guardia le dice, ¿por qué si tú eres comunista no te vas para Rusia? Entonces él le responde, porque hace mucho frío. Nosotros tenemos el sello de que somos unos copionas del mundo. O sea, una gente que se copia de todo el mundo. Bueno, estupendo, eso es lo que nosotros somos y a mucha honra. Entró para modificar la televisión y vaya si la modificó. Lo sé todo, desgraciado. ¿De qué hablas, Marco Aurelio? Esa pantalética, la de Faraladito, te la regalé yo para mi propio usufructo íntimo y personal. Dile a Cristo que me disculpe. Mañana sí. Mañana va a ser en desgracias. ¿Qué pasa en la ventana? Acaba de estallar la revolución, tío. 1900. Comenzamos otro siglo. Yo lo que estoy emperrado en mi vida, definitivamente, es en usar la libertad. Es en decir lo que quiero decir y no tener miedo.